Funcionarios y socios de varias cooperativas marcharon este viernes por el Centro de Asunción demostrando su rechazo a la implementación del IVA a los actos cooperativos en un 10% a partir de la fecha. Pedro Loblen, representante cooperativista, explicó que presentaron hace 15 días una propuesta para la modificación de la ley que grava los créditos. El principal pedido es que el gravamen no sea retroactivo y no afecte a otros servicios cooperativos. Esto fue un minuto de información con La Nación TV. Soy Angélica Jiménez y sigan informados por www.lanacion.com.py